Lo que estamos promocionando nosotros acá es que el Tronador 2 va a ser el primer lanzador de satélites del argentino. Lo promociona CONAE en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, unada en el 91 y desde el 91, encargada de la fabricación y el armado de satélites nacionales. ¿Cuál fue el único impedimento que tuvimos siempre para hacer un viaje desde el tipo de de acá? Fue que nunca discutimos de un predio ni de un lanzador. En el 2016 vamos a independizar de eso con el Tronador 2. Desde Bahía Blanca pasa la primera vez que sea un viaje de este tipo desde el territorio nacional y vamos a ser el primer país en Latinoamérica que tenga su propio lanzador. Esta es la ficha técnica de cómo va a estar compuesto, lo que va a ser el lanzador final. Va a pesar de 5.500 kilos sin combustible, 64.000 con combustible. Pero solamente va a poder transportar 250 kilos de carga de usil que lo lleva a la parte superior que se llama COFUS. Para hacer las estafas, la primera, 90 toneladas de refugio, 3 motores de 30 toneladas cada uno y cuando alcance 600 kilómetros fuera del área terrestre, se va a dar lugar a la segunda, que es cuando se separa la copia y da lugar al satélite. Los satélites que se van a trabajar son los satélites de la línea SARE, pesan nada más que 250 kilos, trabajan en grupos de 3 sobre 4 conectados por una red y son de observación del área terrestre. Cambios climáticos, movimientos de las placas tectónicas, crecimientos inusuales de ríos y de mares, todo esto van a monitorear estos satélites las 24 horas del día. Van a estar sobre la Argentina porque son geoestacionales, acompañan la rotación de la tierra. Pasamos para allá. Acá vamos a encontrar otro de los trabajos de Panay. Si bien este es el más importante, este es un trabajo en conjunto con Italia. Va a ser una misión llamada SARE. Va a estar compuesta por 4 satélites italianos que se llaman COSMOSKY y 2 SAUCOM que son de fabricación nacional. Gracias. Ante y 2 SAUCOM En el mundo existen más de 200 provincias. En el mundo existen más de 200 provincias, y a ellos juntos se sumará la Argentina. En el mundo existen más de 200 provincias. 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 ¡Gracias por ver el video!